Hola, voy a admitirlo, este video quedó muy desactualizado tras la salida de Opera One, y mucho ha cambiado en el navegador desde entonces, la interfaz, las funciones, etc. Es gracias a estos cambios que lamentablemente este navegador ya no se puede optimizar como antes, y ya explicaré el por qué, pero por ahora explicaré cómo optimizar Opera One. Eso sí, como siempre debo avisar que este tutorial no está avalado por un profesional, así que se recomienda discreción. Aquí tenemos a Opera recién reseteado para propósito de este tutorial, y su consumo de RAM y CPU, bueno, definitivamente superó al consumo normal de Google Chrome. Lo primero que hay que hacer es despejar la página de inicio, desactivando desde cosas como las sugerencias y el clima, hasta ocultar la barra de búsqueda o el speed deal, todo dependerá de gustos. Lo mismo con su barra lateral, podemos quitar varias cosas desde su configuración, hasta simplemente quitarla. En cuanto al adblock, en lugar de recomendar el desactivarlo, mejor sería el añadir páginas sin publicidad a la lista de excepciones. Esto para reducir su uso en segundo plano en páginas donde no será necesario. Lo que sigue sería el desactivar varias funciones en segundo plano, la generación de islas de pestañas, el envío de datos de uso, los gestos o la corrección ortográfica, siempre y cuando no las estemos utilizando. También puede ser de utilidad el desactivar la apertura en la sesión anterior, el modo Picture-in-Picture, el reproductor de música, la crypto wallet, los pinboards y las ventanas emergentes de búsqueda y videollamadas, siempre y cuando no las necesitemos. Y ya por último, el desactivar la aceleración por hardware, después de todo esto, reiniciar el navegador. Y este es el resultado, si bien esa apariencia moderna se pierde, se reduce considerablemente el consumo, lo cual se podrá notar en páginas como YouTube, no obstante, funciones como Aria y las islas de pestañas, no se habrán ido del todo. Y en caso de que este tutorial no le entregue el resultado deseado, siempre se podrá reiniciar la configuración de Opera One. Y listo. Por el momento eso sería todo. ¿Te ha funcionado este tutorial? ¿Estás utilizando Opera One? Coméntalo abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, darme un pulgar arriba y una pizza sin piña. En fin, adiós. ¡Suscríbete al canal!